Venezuela Venezuela puede surgirse de buena parte de sus alimentos aquí en la República de Paraguay. Y es exactamente lo que nosotros pretendemos. Pero además podemos hacer muy buenos negocios en materia de los combustibles y de todos los derivados de los mercaduros entre nuestras dos empresas estatales, entre Petropar y Pedreza. Pero además podemos incluir y debemos incluir a nuestras empresas privadas simultáneamente. El Paraguay tiene una muy buena legislación en esa materia que va a permitir las inversiones mutuas, tanto venezolanas y el Paraguay, como paraguayas y venezuelas. Tenemos ya algunos ejemplos. Por lo pronto tenemos que superar nuestro comercio que en realidad en estos momentos no es significativo. Pero precisamente por esas razones que debemos de relanzar nuestra relación económica. En un mundo globalizado como el que todos estamos viviendo, ninguna nación es autárquica. Ninguna nación produce todo lo que necesita. Ninguna nación se asuste de todos los servicios que necesita para su desarrollo. Y en este momento en donde hay crisis económica, nosotros aquí en la América Latina podemos establecer una sinergia, unas alianzas económicas e incluso financieras que sean beneficiosas para todos. La idea es precisamente establecer un ambiente que nos permita ganar a ganar, que podamos hacer buenos negocios, nuestras empresas públicas y nuestras empresas privadas. Además, este primer programa de exponer algunos de los productos que en Venezuela se están produciendo, como les decía, hay que tomarlo como un primer paso. Luego vamos a recibir lo más pronto posible regalaciones oficiales y empresas privadas paraguayas y venezuelas. De manera que en el año 2015 se aprecia, se estimula y se ve en el horizonte muy auspicioso para nuestras relaciones económicas y comerciales. Celebro esta misión de los hermanos, amigos de Venezuela. Creo que esta es la forma de practicar integración real. Y sobre todo, me encantó lo que decía de cuando entré había un... No sé, ¿qué pasó con nuestros músicos? No, se fueron. Le decía a los hermanos, esto es lo que hace que nuestros pueblos seamos diferentes. Si vamos a Finlandia o vamos a... Se lleva hacia algún lugar, todavía no vamos a encontrar esa calidez. Y esta es la calidez que tenemos que llevar a un nuevo estadio. Yo estoy comprometido con una misión similar a Venezuela, embajador, amigo Casal de Bancoes. Solamente les pedí 15 días entre la lista de productos que desean comprar de Paraguay, los precios referenciales a lo que están comprando, para que nosotros podamos también organizar a nuestro sector privado, subirnos a un avión, así como ustedes lo hicieron, cruzar el Amazonas y estar allá con ustedes. Así que hoy nos toca acá ser los anfitriones. Quiero que siéntanse en su casa. Esta es su casa. Quiero que sepan que el pueblo paraguayo y el gobierno paraguayo le tienen lastima especial. Al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela. Queremos que cierren muy buenos negocios. Los negocios se hacen en base a las conveniencias de los empresarios. Así que estoy seguro de productos acá que sé que están en el mercado paraguayo. Yo a veces voy a los supermercados, a veces voy a la ferretería también y compro cosas y veo que hay cosas que son de buena calidad. No sé si los precios cerrarán, pero eso ya es un tema de negociación privada. Lo que sí es celebro, celebro que en menos de tres meses, embajador, estemos echando a andar lo que nuestros presidentes indicaron. Y nosotros vamos a hacer los copios quince días más tarde de que nosotros recibamos esa lista. Así que bienvenidos, felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!